¡Suscríbete al canal! ¡Pues es lo que hay! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Pues no es por hacerles un feo. Pero yo casi que me iré a acostar un ratito. Shhh... Chuch, chuch... Atrás... Atrás... Vamos, vamos... Atrás... Atrás! ¡Ah! ¡Avatar! ¡Ah! 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 ¡Apantáos! Vamos, tenemos que llegar al puente de mando. Vamos, 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 vamos. Está en por todo el barco. Es como una puta plaga, Capitán. ¿Y Goro dónde está? No lo sé, no se encontraba bien. Le dije que se fuera a tumbar un rato. Cienzo. Profundidades marinas, adelante. ¿Todo en calma y abajo? No he parado ni para comer. Si eso le llaman calma... Bien, pues sigue así. No quiero que te muevas ni hasta que yo lo diga. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Haz lo que te digo. Asegura la puerta. Es por aquí. ¡Vamos! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Vamos! No podrían llamar a mis hijos para que vengan a buscarme. Ya casi estamos. Son solo unos metros. Díganle que no les voy a dar ningún trabajo. ¡Vamos! ¿Y ahora qué pasa? ¿No tenéis otra cosa que hacer que tocar los cojones? ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡D植 goes! ¡Para! ¡Apárrate! ¡Ayúdame! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Qué haces eso! ¡Qué haces eso! ¡Me puedes! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo!